Prepárate. Acordate de repasar bien tu CD. Entendé tu perfil, cuáles son tus fortalezas, tus logros, qué es lo que estás buscando. Conocé la empresa, metete en sus redes, entendé bien cuál es su cultura, sus valores, cómo vos te identificás con eso. Tratá de meterte en el LinkedIn de las personas que te van entrevistando para ver bien a quiénes vas a tener adelante. Repasá el aviso, entendé a qué te estás postulando y qué es lo que están buscando. Y principalmente no te olvides que vos también estás eligiendo el lugar donde querés trabajar. Entonces hace todas las preguntas que quieras para poder saber a dónde estás yendo.